¿Cómo se ha concretado la reiniciación de cursos en todo el departamento? Y esto es muy importante porque nosotros estábamos trabajando aquí en la Casa de Agricultura con tres profesores que son los profesores permanentes que tenemos, que Daniel Martínez en informática, Janina Pereira en piano y Olga Piedra en solfeo. Pero ahora pasamos a ofrecer a partir del 8 de mayo y hasta el 8 de diciembre, o sea que son siete meses de actividad sin vacaciones, continuas, 43 cursos en todo el departamento. En Tacuarembó van a totalizar 17 con dos de la Academia Regional de la Tradición, por ahora, porque después tenemos el llamado para el segundo semestre. 5 en Ancina, 6 en San Gregorio de Polanco, 2 en Curtina, 4 en Caraguatá, 1 en Achar, 3 en Bonilla, 3 en Sauce de Batubí y 2 en Tambores. En esos 43 cursos van a estar ofreciendo estos mismos cursos y talleres 35 profesores, de los cuales paso a destacar porque es importante que todos sepan porque esto fue un proceso en que se inició, de acuerdo a lo solicitado por el señor Intendente, con aspiraciones para ser alumnos, después de que fueron los registros al señor Intendente en varias materias, algunas no llegaron a lo estimado promedialmente y por eso entonces hoy tenemos los cursos que son los siguientes. En dibujo y pintura, César Rodríguez en Casa de la Cultura, guitarra y murga, Rodrigo Fernández en Casa de la Cultura, guitarra y armonía, talleres ensambles, Omar Rocha, aquí en Tacuarembó en la Casa de la Cultura, cerámica y alfarería, Carlos Larregui en la Casa de la Cultura, técnica vocal, Milto Santana en Casa de la Cultura, diseño y creación de prendas, Silvina Sima en Casa de la Cultura, solfeo y piano, Claudia Delgado en Casa de la Cultura, fotografía, Gustavo Alzó en Casa de la Cultura, teatro, Natalia Machado, violín, Armando Padilla, caricaturas, uno nuevo de Ismael Ríos Salaberri y audiovisuales, vuelve con Cleber Duarte. En Academia Regional de la Tradición empezamos con danzas folclóricas e iniciación de tango danza por parte de la profesora María Julia Machado, todo esto en Casa de la Cultura de Tacuarembó. En Villa Encina, órgano y acordeón a piano de José Carlos Vidal, informática Valeria Cointiño, danzas folclóricas Bernardo Furtado, corte y confesión Lorena Rodríguez y pelucuería María Ángel Mieres. En San Gregorio de Polanco, cerámica con Carlos Larregui, piano con Adriana Barrios, danzas folclóricas con María Julia Machado, informática con Sonia Labrea, tango con Juanquín Suárez y dibujo y pintura Sebastián Coitiño. En Villa Encina, Villa Curtina, no, en Curtina, concretamente Pueblo Curtina, guitarra William Daluz y teclado Marcelo Ibarra. En Villa Caraguatá, zumba con Andrea Varela, artesanía con Iris Dos Santos, Juan Carlos Vidal en acordeón, José Luis Freitas en danzas folclóricas. En Achar, guitarra con William Daluz. En Bonilla, guitarra con William Daluz, acordeón y órgano con Juan Carlos Vidal y danzas folclóricas con María Julia Machado. En Tambores, Iris de los Santos en manualidades, Marta Reyes en cerámica y en Sauce de Batovi, guitarra con William Daluz, acordeón y órgano con Juan Carlos Vidal y danzas folclóricas con María Julia Machado. Así que esto es el resumen de los cursos y actividades que empezamos a partir del lunes. Recomendamos, si bien nosotros estamos llamando a todos los alumnos inscritos que dejaron su serio identidad, recomendamos que hagan el contacto con Casa de la Cultura de cada lugar, con Casa de la Cultura o Sala de la Cultura, en ese caso en Villancina, para poder estar en contacto con los horarios que cada profesor va a tener en su materia, en su curso o en su taller. Por lo tanto, entonces, auguramos un éxito en esta etapa educativa aquí en Tagorembu. ¿Se puede seguir? ¿Cómo? ¿Se puede seguir? Sí, sí. Acá la idea es que justamente nosotros podamos seguir inscribiendo. Generalmente, esta enseñanza no formal se inicia con un número importante y después declina en el transcurso de los meses. Por eso siempre nosotros recibimos las inscripciones porque lo importante acá es que la gente se acerque a las Casas de la Cultura del Departamento. El único lugar del departamento en lo cual nosotros no incluimos porque ellos hacen sus propias definiciones es en la Casa de la Cultura de Paso de los Toros.